Vamos con Fabio Ureño Ortiz, es el LocuReality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más, en una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval De Museos Educación Vial Arte y Espectáculo Con el Espíritu de Navidad De Casandra De Bonje Semana Santa De Batalla Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios Donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen Vamos con Fabio Ureña Ortiz El locuriality que conoce el país No, 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 no. Gracias por ver el video.